¿Por qué nos tenemos que resistir a la incorporación de nuevos términos en una transmisión o cobertura en un partido de fútbol, sea prensa escrita, televisión o radio? Hay como que una especie de tendencia a prohibir la incorporación de nuevos conceptos y es totalmente ambiguo cuando noto esa tendencia, porque por ejemplo, ¿de dónde sale la frase presión alta? ¿La inventó o la acuñó un periodista o el gremio de entrenadores? Desde luego que esto último, y la escuchamos en transmisiones, por radio, por televisión, y nadie dice nada. Ah, pero llega otro periodista e incorpora, no inventa, simplemente lo incorpora a una transmisión, ese nuevo concepto, y se le prohíbe, porque hay unos términos que sí son aceptados desde hace mucho tiempo y otros no. O sea, ¿quién lo autoriza? ¿Quién dice, bueno, este término sí lo podemos utilizar? Sí. Por eso me parece muy ambiguo que rechacemos la incorporación de términos, de frases, de conceptos a las transmisiones. Lo que sí no me parece, o al menos es muy forzado, es que en una sola cobertura utilices muchos conceptos que son poco familiares, porque no vas a tener ese espacio para poder explicarlo todo y hasta se va a hacer muy tedioso. Pero sí el ir progresivamente ampliando ese vocabulario en el que sin duda tanto periodistas como usuarios nos vamos a ver beneficiados. Un abrazo.